¡Suscríbete! 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 Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Sofía Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada I used to roll the dice Feel the fear in my enemy's eyes Listen as the crowd would sing Now the old king is dead, long of the king One minute I held the key Next the walls were closed on me And I discovered that my castle stand Upon pillars of sun, pillars of sound I hear Jerusalem and bells, the ringing Roman cavalry choirs are sin Beam, a mirror, my soul and shield My missionaries in the foreign field For some reason I can't explain Once you've gone, it was never, never an oldest worth ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!